Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Modificaciones al cuadro multianual de necesidades. Les saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad y la Dirección General de Abastecimiento y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento, que ofrece la Dirección General de Abastecimiento y el Ministerio de Economía y Finanzas. Este evento forma parte de un ciclo de conferencias que iniciamos el pasado jueves 30 de diciembre del 2021 y que termina el día de hoy. Todas estas conferencias tienen como finalidad difundir y presentar el contenido de la directiva número 005-2021-EF-54.01, directiva para la programación multianual de bienes, servicios y obras, que fue publicada en el Diario Oficial El Peruano el pasado 26 de diciembre del 2021. También les pedimos que registres asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento, para poder invitarlos a siguientes eventos que nosotros realicemos. El día de hoy nos acompaña Mari Carmen Fallen Yaptó, especialista de Planeamiento del Abastecimiento y la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollará el tema Modificaciones al Cuadro Multianual de Necesidades. Adelante, Mari Carmen. Gracias, Cecilia, por la presentación. En principio, dar la bienvenida a todos los participantes. También agradecerles por su interés, por haberse inscrito a todo este ciclo de capacitaciones que viene desarrollando la Dirección General de Abastecimiento. El día de hoy, como se está mencionando, vamos a tener la última capacitación referida a la programación multianual de bienes, servicios y obras, específicamente referida a las modificaciones del cuadro multianual de necesidades. Adelante, por favor. Vamos a iniciar con esta capacitación. Como les mencionaba, y en el marco de todo este ciclo de conferencias, de capacitaciones que viene desarrollando la Dirección General de Abastecimiento, el día de hoy, esta capacitación tiene como objetivo difundir las nuevas disposiciones que ha emitido el Ente Rector del Sistema Nacional de Abastecimiento a través de la Directiva Número 5-2021-EF-5401, directiva referida a la programación multianual de bienes, servicios y obras, que ha sido aprobada por la Resolución Directoral Número 14-2021-EF-5401, la cual ha sido publicada en el Diario Oficial El Peruano el pasado 26 de diciembre del 2021. Siguiente diapositiva, por favor. En principio, les quisiera comentar algunos aspectos que consideramos bastante relevantes para iniciar esta capacitación. Son algunos aspectos, algunas disposiciones complementarias, que sé que muchos de ustedes o muchos de las personas que trabajan en abastecimiento tienen dudas respecto a dos disposiciones complementarias finales que han sido consideradas en esta directiva, que es marco de la capacitación. Y es la tercera disposición complementaria final, la cual menciona que la directiva número 5, las disposiciones que han sido establecidas en esta directiva, son para la aplicación de la programación multianual de bienes, servicios y obras a partir del periodo 2023-2025. Es decir, este año muy probablemente todas las entidades, todas aquellas entidades que están dentro del marco de aplicación de la directiva, están desarrollando esta programación multianual, esta programación por tres años fiscales, que va a llevar a la programación 2023-2025, específicamente de ese periodo. Pero adicionalmente a ello, la quinta disposición complementaria final también tiene una precisión que es importante que la mencionemos. Y es que el desarrollo de la fase de consolidación y aprobación de la programación multianual de bienes, servicios y obras, así como la elaboración, la aprobación, la ejecución, la modificación y la evaluación del cuadro multianual de necesidades, es decir, el producto de ese proceso de programación multianual de bienes, servicios y obras correspondiente al periodo 2022-2024, se realizan de conformidad con lo establecido en esta directiva. ¿Eso qué quiere decir? Si bien es cierto, vamos a iniciar el proceso para la programación 2023-2025, a la par, probablemente, en muchos casos, no quiero decir que van a ser al 100% todas las entidades, están ejecutando el cuadro multianual de necesidades, están elaborando o terminando de elaborar el cuadro multianual del periodo 2022-2024, ¿no? En esos casos, ¿no? Ustedes tienen que tener en cuenta esta directiva para poder culminar con la última fase de la programación multianual de bienes, servicios y obras, que en este caso es la fase de consolidación y aprobación, y a la vez tener las consideraciones para la aprobación, para la publicación, para la ejecución del cuadro de necesidades, como por ejemplo las modificaciones, tienen que tener en cuenta las disposiciones que ha establecido la directiva número 5-2021. Esta directiva, que como les mencionaba, ha sido publicada en el diario El Peruano en el 26 de diciembre del 2021, ¿no? Esas son disposiciones que consideramos de parte de la DGA, la Dirección General de Abastecimiento, precisarlas, comentarlas, porque sabemos de que hay muchas dudas al respecto, muchas consultas en todo caso, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en esa línea, y teniendo en cuenta que en la actualidad muchas entidades vienen efectuando, ya culminando la última fase del cuadro de necesidades, ¿no?, que vienen trabajando en la aprobación del mismo, es preciso en todo caso tener en cuenta este formato, este anexo número 4, que lo que considera la directiva que está dentro de sus anexos, ¿no? La directiva prevé seis anexos, y el anexo número 4 menciona o incluye un formato, unos campos mínimos que todas las entidades deberían de tener en cuenta para la aprobación, ¿no? Porque la aprobación se da a través de la suscripción del mismo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos previos que tiene que seguir la entidad o que debería haber seguido la entidad para poder aprobar este cuadro de necesidades? En principio, la primera fase, como ustedes saben, y como han podido ver durante este ciclo de conferencias, en los webinars anteriores, en donde hemos explicado las fases, cuál es el diseño, esta estructura del componente de programación multianual, ya sabemos, probablemente conocemos, que la primera fase es la de identificación, ¿no? Esta fase que se inicia el primer trimestre del año, ¿no? Y que ya probablemente la han culminado en la mayoría de casos de las entidades. ¿Cuál es la siguiente fase que han ejecutado las entidades? Es la fase de clasificación y priorización. Esta fase que inicia cuando se le comunican a las oficinas, a las áreas involucradas en la gestión de la cadena de abastecimiento, ¿cuál es la distribución que corresponde al cuadro multianual de necesidades, ¿no? Esta asignación presupuestaria multianual, este techo que va a financiar al cuadro multianual de necesidades, particularmente a todo lo que está dentro del cuadro multianual de necesidades, a todos aquellos bienes, servicios y obras que financian en todo caso este cuadro multianual para esta segunda etapa. Y finalmente, la tercera fase, la última fase, que es la fase de consolidación y aprobación, ¿no? En la cual ya las áreas usuarias probablemente han recibido esta asignación, el presupuesto institucional de apertura que le corresponde a cada una de los centros de costo, de las áreas usuarias, ¿no? En todo caso, ya teniendo el PIA, ¿no?, que ha sido comunicado también al día siguiente que ha sido aprobado este PIA, ha sido comunicado para que puedan en todo caso realizar esta actualización final, ¿no? Las áreas usuarias posteriormente le tienen que enviar este ajuste, esta actualización al área involucrada en la gestión de la CAP para que finalmente esta área pueda revisar todos estos cuadros, ¿no? Luego de haber revisado estos cuadros pueda consolidarlos y en atención a ello pueda proceder a la, a gestionar la aprobación del mismo, ¿no? La aprobación del mismo, como lo menciona la directiva, es a través de la suscripción de este anexo número 4 que estamos viendo en pantalla. Esos han sido los pasos que probablemente, o que de acuerdo a la directiva, todas las entidades han tenido que efectuar para poder obtener, para poder tener este cuadro multianual de necesidades que es el producto de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿qué es lo que menciona la directiva respecto a cómo se tiene que efectuar la aprobación del cuadro multianual de necesidades? ¿No? La directiva 5, lo que menciona es que la aprobación se realiza a través del titular de la entidad o de la organización de la entidad o por el funcionario o que se le haya delegado dicha facultad. ¿No? Entonces, la directiva brinda esta disposición, ¿no? Puede ser el titular de la entidad o si bien es cierto, el titular de la entidad puede delegar esta facultad para que otro funcionario, de repente, la oficina de administración o de repente otro funcionario que el titular de la entidad considere que tenga estas facultades para poder aprobar el cuadro de necesidades. La directiva brinda esta alternativa que también se pueda delegar la facultad de la aprobación del cuadro multianual de necesidades a otro funcionario, ¿no? Pero hay que tener en consideración que hay un plazo para la aprobación, ¿no? Este plazo es dentro de los 15 días hábiles siguientes a la aprobación del presupuesto institucional de apertura. Probablemente este plazo ustedes puedan sentir, pueden conocer, ¿no? Me hace recordar a la aprobación de otro instrumento, ¿no? Que también manejamos dentro de la gestión del abastecimiento y es el plan anual de contrataciones. Los plazos son muy parecidos y hay que tener en cuenta que a partir del cuadro multianual de necesidades también se formula el plan anual de contrataciones. En ese sentido, los plazos son muy parecidos porque son instrumentos, son documentos que se complementan y que se requieren justamente para la gestión de la cadena del abastecimiento. Si bien es cierto, el cuadro multianual tiene la finalidad de consolidar, ¿no? esta priorización de todas las necesidades que tiene la entidad, no solamente aquellas que van a comprarse, sino todas las necesidades, ¿no? Pueden ser necesidades nuevas, pueden ser necesidades que ya vienen de algunos contratos, ¿no? Algunas obligaciones financieras que tiene la entidad, algunas previsiones también, mientras que el plan anual de contrataciones justamente es un instrumento que contiene todo aquello que probablemente se va a comprar, ¿no? Este instrumento ya es un instrumento que articula la parte de la gestión de las adquisiciones, ¿no? Entonces, es un instrumento que de alguna manera se complementa, que son parte de la gestión del abastecimiento, pero que su finalidad de alguna manera es diferente, ¿no? Sin embargo, como les mencionaba y les recalco, lo resalto, es que a partir de elaborado este cuadro multianual de necesidades es que van a poder formular el plan anual de contrataciones, ¿no? Porque justamente en este cuadro ya tienen todas las necesidades a partir de este es que van a poder iniciar con el plan anual de contrataciones, ¿no? El plazo, por favor, es importante que lo tengan en consideración, así como cuál es el funcionario que tiene que aprobar, ¿no? Porque hay, la aprobación se tiene que dar por lo que, por las disposiciones que está emitiendo la Dirección General de Abastecimiento. Ahora bien, por otro lado, también hay que tener en cuenta que en aras de la transparencia también de los instrumentos, de estos documentos de gestión que elaboran dentro de la entidad es que se ha previsto que la aprobación del cuadro multianual de necesidades se realice en la sede digital de la entidad del sector público de la organización de la entidad. La sede digital, por si acaso, precisamos que es el portal web de la entidad, ¿no? Este nombre es el nombre que actualmente se le viene dando al portal institucional, al portal web de la entidad. es lo mismo, por así decirlo, solo que es el término adecuado en todo caso y esta publicación se tiene que efectuar en un plazo que no debe ser mayor de los cinco días hábiles siguientes de su aprobación, ¿no? Es decir, si lo están aprobando de repente el día de hoy, el 12 de enero, hay que tener en cuenta que son cinco días siguientes de su aprobación del cuadro multianual para poder publicarlo. No se olviden de ello, es importante efectuar ello toda vez que es en aras también de la transparencia de los documentos que se vienen elaborando dentro de la entidad. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar de la importancia del cuadro multianual de necesidades. También son dos disposiciones que están o dos artículos que prevé esta directiva, la directiva número cinco, la directiva para la programación multianual de bienes, servicios y obras referidas al cuadro multianual de necesidades. ¿Qué es lo que se menciona? Que el cuadro multianual de necesidades contiene la programación de todas las necesidades que están siendo priorizadas por la entidad o la organización de la entidad por un periodo mínimo de cinco, perdón, de tres años fiscales, ¿no? Tres años fiscales y que son justamente para el cumplimiento de las metas, los objetivos estratégicos y también los objetivos operativos de la entidad. en anteriores oportunidades o en años anteriores a la programación 2022-2024 probablemente se elaboraba un cuadro de necesidades, un cuadro de necesidades que tenía una periodicidad única de un año. Actualmente ya la dirección general de abastecimiento y las directivas que se vienen emitiendo ya vienen generándose en el marco de uno de los criterios de la administración financiera del sector público y es el criterio de programación multianual, ¿no? Entonces, los instrumentos que ya se vienen elaborando vienen articulándose también con otros sistemas administrativos que también generan o también elaboran productos en el marco de una programación multianual, ¿no? En una programación mínima de tres años, ¿no? Y es por eso que también este instrumento, ¿no? El instrumento de la programación multianual de bienes, servicios y obras también se les está elaborando en un periodo mínimo de tres años, ¿no? Entonces, estamos cambiando ese foco y actualmente ustedes vienen trabajando en esta aprobación de este cuadro multianual de necesidades y es importante saber, conocer que ya en este documento tienen esta priorización general de todas las necesidades de bienes, servicios y obras por un periodo de tres años. Pero, por otro lado, también es importante en todo caso mencionar que van a tener este cuadro de necesidades y al momento de aprobar este cuadro de necesidades es que van a poder iniciar el proceso de contratación de bienes, servicios y obras que han sido previsos en el cuadro multianual de necesidades de la entidad del sector público de la organización de la entidad. Es importante tener en cuenta esta disposición, esta disposición que probablemente se ha incorporado en esta directiva número 5, esta directiva que recientemente ha sido aprobada en el último mes del año 2021 y es importante porque con ello culminamos este proceso de planeamiento integrado, de programación de las necesidades y con ello vamos a iniciar ya el nuevo componente, el otro componente de la gestión de las adquisiciones, pero para poder iniciar en todo caso este componente es importante cerrarlo de manera adecuada, ¿no? y cómo lo cierro, cómo culmino este componente anterior de la programación, aprobando el producto, aprobando el cuadro multianual de necesidades, ¿no? Entonces, termino de aprobar el cuadro multianual de necesidades y con ello recién puedo iniciar el proceso de contratación de todas aquellas necesidades, de todos estos bienes, servicios y obras que he previsto, que he incluido, que he contemplado dentro de mi cuadro multianual de necesidades, ¿no? Es importante también lo resaltamos, lo comentamos en este webinar, en esta capacitación, porque si bien es cierto tenemos algunas consultas, algunas dudas que tenían muchas entidades sobre esta nueva disposición, así que lo precisamos para que todos lo tengan en claro, todos lo sepan y en todo caso también los invitamos a que ellos lo revisen en la directiva de programación multianual porque es una disposición que ya está incluida dentro de estas disposiciones, dentro de esta normativa que ha regulado la Dirección General de Abostecimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ya habiendo hablando y habiendo recogido de repente estas disposiciones, vamos a efectuar algunos casos sobre las modificaciones del cuadro multianual de necesidades, porque si bien es cierto luego de haber aprobado el cuadro multianual de necesidades del periodo 2022-2024 que ya tenemos que comenzar la ejecución del mismo y se vienen algunas disposiciones que han sido precisadas en esta nueva directiva, particularmente sobre las modificaciones al cuadro multianual de necesidades. Entonces, como les mencionaba en la primera lámina, es cierto, esta directiva es para el periodo 2023-2025, sin embargo, al momento de ejecutar el cuadro de necesidades que ya han elaborado el año pasado, del 2022-2024, es que tienen que tener en consideración estas disposiciones para las modificaciones del cuadro de necesidades. Entonces, un poco para hacer más dinámica esta capacitación, hemos elaborado cuatro ejemplos que los vamos a tratar el día de hoy, en las cuales vamos a hablar también y vamos a recordar las disposiciones que tiene el artículo 27 de la directiva número 5 sobre las modificaciones y que es, en todo caso, el alcance general que queremos dar en este webinar, ¿no? Sobre estas modificaciones al cuadro multianual. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos aquí el primer ejemplo. Tenemos en este caso un área usuaria, ¿no? El área de tecnologías de la información, en este ejemplo de la entidad X, Z, Y, son casos que hemos creado, por si acaso no son casos particulares de alguna entidad, ¿no? Son casos que ahí con el equipo, el equipo dentro de la dirección general de abastecimiento se han efectuado para poder brindar estos alcances sobre las modificaciones del cuadro multianual, ¿no? En este caso, el área de tecnologías de la información requiere efectuar la contratación de la suscripción a una base de datos, a una base de datos en línea, ¿no? Que considera necesario estar usuaria, que es justamente para contribuir en la organización de las actividades remotas de los diversos colaboradores de esta entidad XY, ¿no? Dicha contratación se requiere que se efectúe en el mes de marzo del 2022, ¿no? Entonces, el área usuaria ya está más o menos visualizando, yo quiero contratar en el año 2022, pero ha pasado algo particular, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? Esta necesidad no ha sido considerada dentro del cuadro multianual de necesidades del periodo 2022-2024 del área usuaria, ¿no? Debido a que la normativa que ha ampliado el trabajo remoto se ha emitido con posterioridad a la identificación de las necesidades del área de tecnologías de la información, ¿no? El área usuaria, el área tecnologías de la información probablemente en los primeros meses del año pasado ha estado elaborando su cuadro de necesidades, ¿no? Y bueno, las disposiciones que ha previsto es que el trabajo remoto probablemente iba a ser hasta el año anterior, el año 2021, sin embargo, ya ha habido una ampliación del trabajo remoto, entonces, esta área, el área de tecnología de la información ha identificado que hay que ir mejorando en todo caso estas herramientas informáticas que se tiene para la organización del trabajo de remoto y ha identificado que sería importante contar con una base de datos, ¿no? No fue identificado oportunamente, probablemente, pero dado que la directiva de programación multianual contiene dentro de sus criterios, criterios como la flexibilidad, ¿no? Puede ser de que con posterior identifiques esta necesidad y es importante que esta se incluya, ¿no? En todo caso, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué acciones tiene que efectuar, ¿no? La referida área se ha dado cuenta, en sí, como les mencionaba, que no lo ha identificado, pero tampoco cuenta con el presupuesto para ello. Sin perjuicio de ello, ha efectuado las coordinaciones correspondientes, ha manifestado esta situación particular que le viene preocupando probablemente a la oficina de después de las coordinaciones, le ha confirmado que si bien es cierto esta área usuaria no cuenta con el presupuesto, pero que hay un área usuaria, el área de recursos humanos de la misma entidad, que hace poco ha excluido de su cuadro multianual de necesidades la suscripción en línea a unas pruebas psicológicas de habilidades profesionales, ¿no? Esta área usuaria ha identificado que ya no persiste con la necesidad debido a diversas razones. Entonces, por un lado se tiene la exclusión de un servicio el cual puede contribuir o puede conllevar a que el área de tecnologías de la información de la misma entidad pueda efectuar esa inclusión, porque si revisamos es importante que si bien es cierto la directiva prevé el criterio de flexibilidad, también hay que prever que se cuente o que se garantice estos recursos presupuestales, que se cuente con ello para poder en todo caso realizar la inclusión del cuadro de necesidades. Entonces, tenemos este caso en particular, ¿cuáles son las acciones que se tienen que efectuar? esta es la gran pregunta que probablemente tiene la entidad X, Z, Y, siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es lo que se tiene que efectuar? La primera recomendación que les mencionamos a todos es que se revisen las disposiciones que han sido previstas en el artículo 27 de la directiva número 5, 2021, EF 5401. ¿Por qué? Porque en este artículo se prevén todas las disposiciones que se tienen que tener en cuenta para las modificaciones al cuadro de necesidades. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí vamos a recordar, vamos a recapitular todas estas disposiciones que tiene el artículo 27. ¿Qué es lo que dice el primer numeral? El numeral 27.1, que luego que ha sido aprobado el cuadro multianual de necesidades, este puede ser modificado en cualquier momento, ¿no? El cuadro multianual probablemente ha podido ser aprobado de repente la semana anterior, con ello empieza la ejecución del cuadro multianual de necesidades y en efecto puede ser modificado en cualquier momento del año, pero es importante que este sea en concordancia de los criterios que han sido establecidos para la programación multianual de bienes, servicios y obras y también que se cuente con la disponibilidad presupuestaria correspondiente, ¿no? Entonces, la directiva en el artículo número 5 menciona cuáles son esos criterios, ¿no? Como el criterio de consistencia, el criterio de programación multianual, ¿no? Que también se encuentran en el artículo 9 del reglamento del Sistema Nacional de Abastecimiento, entonces, es importante que los consideremos porque aquí se prevén los criterios como la consistencia, como la programación multianual, entre otros, entonces, ya teniendo en cuenta esos criterios, podemos efectuar también las modificaciones, ¿no? Las modificaciones a nuestro cuadro multianual. Ese es la primera, el primer numeral del artículo 27 de la directiva. Ahora bien, el segundo numeral, ¿qué es lo que menciona? El 27.2. Estas modificaciones al cuadro multianual deben ser solicitadas por el área usuaria porque es el área que identifica que por ahí tiene alguna inclusión, alguna exclusión, ¿no? Pero para efectuar estas modificaciones el área usuaria tiene que tener en cuenta el anexo número 5, el anexo número 5 que ha sido prevista en la directiva número 5 y que éstas se tienen que realizar durante la ejecución del cuadro multianual de necesidades con la finalidad de poder efectuar alguna inclusión o alguna exclusión de una necesidad, ¿no? En el caso particular de lo que estábamos viendo en este ejemplo número 1, el área de tecnologías y la información advertido una necesidad tiene que hacer una inclusión a su cuadro de necesidades y por otro lado del área recursos humanos que ha identificado también que ya no cuenta con una necesidad tiene que hacer la exclusión de esta necesidad ¿no? Entonces la directiva da este alcance ¿no? Que para ello en todo caso estas áreas usuarias que han identificado estas modificaciones tienen que tener en cuenta tienen que prever este anexo número 5 para efectuar o para solicitar estas modificaciones a sus cuadros multianuales siguiente diapositiva por favor qué es lo que menciona el numeral 27.3 en efecto luego de tener esta solicitud que es lo que tiene que hacer el área usuaria tiene que presentar su solicitud de modificación al cuadro multianual al área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público quien luego de haber obtenido quien luego de tener esta solicitud ¿no? es el anexo 5 probablemente lo va a revisar la información que se encuentre dentro de esta solicitud y tiene que proceder a gestionar la aprobación ante el titular de la entidad o por el funcionario quien se le haya delegado esta facultad al igual como el cuadro de necesidades puede ser aprobado por el titular de la entidad o de repente por otro funcionario quien se advierta la modificación de un cuadro de necesidades también tiene que aprobarse no tiene que seguir esta misma ruta este mismo camino y esta aprobación puede efectuarse por el titular de la entidad o por el funcionar o por el funcionario quien se estime pertinente que pueda delegarse esta facultad no puede ser de repente una oficina administración o otro funcionario que el titular de la entidad considere pertinente no puede ser puede efectuarlo en esta delegación de facultades no entonces luego de haber aprobado esta esta modificación del cuadro multianual hay que tener en cuenta que esta aprobación también tiene plazos no la aprobación se puede realizar el último día hábil de la semana no aquí se está considerando ello porque probablemente en el marco de esta flexibilidad que puede tener un cuadro de necesidades pues hay que ordenarse hay que organizarse dentro de la entidad es importante ello hacerle revisar en todo caso esta disposición porque el último día hábil de todas las semanas a quien se le haya delegado a la facultad o el titular de la entidad va a aprobar estas modificaciones no y cómo las va a aprobar para ello tiene que tener en cuenta la suscripción del anexo número seis de la directiva no la directiva también ha previsto un reporte no un anexo un formato con campos mínimos para que pueda efectuarse esta aprobación en todo caso esta disposición es importante que la tengan en cuenta porque por ahí nos vienen algunas consultas cómo se va a efectuar a partir de ahora las modificaciones bueno hay que tener en cuenta que estas las áreas usuarias el camino es que luego de haber efectuado esta solicitud las presentan a la involucrada en la gestión de la cap la gestión de la cap va a proceder a gestionar su aprobación con el titular o con el funcionario que se lee para el último día hábil de cada semana poder iniciar con la aprobación del mismo siguiente diapositiva por favor aquí viene el numeral 27.4 en la cual se realiza una precisión porque sabemos conocemos de que existen algunas necesidades que requieren de una aprobación menor no al último día hábil de la semana probablemente por alguna excepción por alguna urgencia por alguna priorización que tenga la entidad esta modificación va a requerir que sea un poco más inmediata de repente no se puede esperar hasta el último día hábil de la semana se requiere que se efectúe al día siguiente no más entonces la directiva previsto este caso en el cual las modificaciones que requieran ser aprobadas en un plazo distinto al indicado en el numeral anterior es decir al numeral 27.3 de la directiva el área usuaria va a sustentar ello ante el área involucrada en la gestión de la cap no les va comentar va a sustentar va a justificar las razones por las cuales considera pertinente que no puede esperar de repente hasta el último día hábil de la semana y requiere que esta aprobación sea inmediata entonces que procede el área el área involucrada en la gestión de la cap revisa que cuente con este sustento correspondiente y va a gestionar la aprobación ante el titular de la entidad o el funcionario que se haya delegado esta facultad pero como máximo al día siguiente hábil de la presentación de esta solicitud del área usuaria es decir si el día de el día 12 no por ejemplo el día de hoy al área involucrada en la gestión de la cap se le presenta esta solicitud definitivamente con el sustento correspondiente pues al día siguiente va a tener que ya gestionar la aprobación correspondiente para que el área usuaria pueda ya iniciar en todo caso pueda ver de que cuenta con la aprobación o que cuenta con la inclución correspondiente dentro del cuadro multianal de necesidades la aprobación se va a dar a través como lo mencionamos en el numeral anterior en el 27.3 también se da a través de la suscripción del anexo número 6 de la directiva siguiente diapositiva por favor aquí ya tenemos los últimos numerales que prevé el artículo 27 de la directiva es que la aprobación de las modificaciones del cuadro multianual se debe publicar también en la sede digital de la entidad en un plazo no mayor a los 5 días hábiles siguientes de la fecha de la aprobación ¿no? esta disposición va en la misma línea de la aprobación del cuadro de necesidades y es que si bien es cierto ya contamos con la aprobación de un cuadro de necesidades pues los siguientes pasos que se ejecuten o que se realicen en el marco de esta ejecución del cuadro multianual pues tiene que seguir el mismo camino ¿no? al igual como este cuadro multianual de necesidades ha sido aprobado y ha sido publicado en la sede digital pues todas las modificaciones que pueda sufrir este instrumento también tiene que realizarse con transparencia en áreas de este principio ¿no? que tiene el sistema nacional de abastecimiento también tiene que realizar su publicación de estas modificaciones en la sede digital y también se tienen que efectuar en todo caso en el mismo periodo en un plazo no mayor a los cinco días de aprobarse tienen que estarlo publicando en la sede digital de la entidad ¿no? como les mencionaba la sede digital es el portal institucional el portal web de cada una de las entidades ahora aquí voy a recalcar algo ¿no? existen algunas entidades algunas organizaciones dentro de la entidad o de la entidad que pueden no contar con una sede digital con un portal web para ello la directiva de programación multianual la directiva número cinco ha previsto una disposición complementaria que en estos casos pues remiten esta información a la dirección general de abastecimiento para que la dirección general extender rector del sistema nacional de abastecimiento pueda efectuar la publicación dentro de la sede digital del ministerio de economía y finanzas ¿no? ello lo hacemos porque sabemos que hay muchas entidades que no cuentan con ello y entonces existe una una disposición en todo caso un caso para que el ministerio de economía y finanzas también por transparencia ha abierto un espacio para que en este espacio se puedan publicar estos cuadros de necesidades estas modificaciones y puedan visualizarse para o sea una información pública en todo caso ¿no? eso se lo comentamos lo pueden revisar en las disposiciones complementarias de la directiva y en caso alguna de sus entidades tenga o no tengan esa sede digital pues no lo envía para que nosotros lo podamos publicar y ahora ya para finalizar los numerales de la directiva vamos a ver el numeral 27.6 que es lo que menciona para iniciar el proceso de contratación de aquellos bienes servicios y obras que se identifiquen de manera posterior a la aprobación del cuadro multianual de necesidades la entidad debe contar con la aprobación de dichas modificaciones ¿no? voy a a plasmarlo en el ejemplo que tratamos este ejemplo uno si es que el área de tecnologías de la información desea que ya se inicie el proceso de contratación de esta suscripción de las bases en línea pues definitivamente tiene que incluir en el cuadro de necesidades esta necesidad pero no solamente tiene que efectuar el procedimiento o solicitar esta modificación ante el área involucrada en la gestión del abastecimiento sino esta necesidad tiene que estar aprobada dentro del cuadro de necesidades ¿no? es importante ello porque hay que cumplir con cada uno de los pasos ¿no? hay que cumplir con la etapa de programación ¿no? van a si sabemos que van a existir algunos casos que pueden haber no programados por así decirlo entonces los incluimos dentro del cuadro de necesidades se aprueban y se inicia con el proceso de contratación del mismo entonces siguiente diapositiva ya tenía ya habiendo recordado en todo caso cada una de las disposiciones del artículo 27 vamos a tener este flujo ¿no? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta la entidad para iniciar con esas modificaciones en principio el área usuaria va a confirmar que cuenta con la disponibilidad presupuestaria ¿no? el área usuaria entonces luego de haber de conocer de que tiene esta este presupuesto va a completar la información en el anexo número 5 ¿no? luego vamos a ver cómo se completa por si acaso el anexo número 5 completa toda la información en este anexo lo remite al área involucrada en la gestión de la CAP acá lo podemos ver es el tercer paso que vemos en este en esta tabla ¿y qué es lo que sucede? el actor siguiente que es el área involucrada en la gestión de la CAP va a gestionar la aprobación de estas modificaciones al cuadro multianual de necesidades a través del anexo número 5 ¿no? el titular de la entidad o el funcionario quien se le haya delegado esta facultad va a aprobar las necesidades a través de este anexo ¿no? suscribiendo este anexo y también el área involucrada en la gestión de la CAP que es lo otro que tiene que efectuar tiene que gestionar la publicación de las modificaciones del cuadro multianual de necesidades en la sede digital ¿no? teniendo en cuenta también el plazo que hemos mencionado en las diapositivas anteriores que es de 5 días luego de haberse aprobado y lo tiene que gestionar definitivamente en la sede digital en el portal web en el portal institucional de la entidad esto es estas son las disposiciones que todas las entidades deben de tener en cuenta para modificar sus necesidades dentro del cuadro multianual entonces nuevamente recapitulando al ejemplo que vimos esos son los pasos que ha tenido que seguir la entidad X, Z, Y para efectuar las inclusiones y las inclusiones que ha identificado dentro del área de tecnologías y la información y el área de recursos humanos y qué es lo que sucede va a tener que completar la información de los anexos 5 porque como vimos en el caso el área la entidad contaba con el presupuesto entonces siguiente diapositiva por favor ahora vamos a ver cómo se este anexo número 5 se va a completar se le va a colocar un número es importante seguir de repente una numeración hacerle un seguimiento a estas diferentes solicitudes entonces van a completar es la primera modificación de esta entidad se le va a colocar el número 1 entonces se tiene que identificar en principio cuáles son los campos que tiene que llenar el área usuaria en principio saber cuál es la fuente cuál es el rubro del cual se va a obtener este presupuesto entonces se identifica se consigna como primer campo dentro de este anexo se consigna también la meta también se identifica el clasificador de gasto el código del ítem y la descripción del ítem en este caso primero se está efectuando la exclusión el área de recursos humanos está efectuando la exclusión de esta suscripción en línea de estas pruebas psicológicas de habilidades para exámenes de proceso de selección entonces el código del ítem correspondiente lo incluye dentro de este anexo y en esa misma línea en atención a este código a esta descripción del ítem pues también se consigna el clasificador de gasto correspondiente para saber de dónde es que se va a obtener este presupuesto o se va a excluir este presupuesto cuál es el presupuesto en todo caso que se habilitaría se consigna también la unidad de medida en este caso es un servicio se incluye el precio unitario y se procede a consignar los datos dentro de la exclusión porque estamos hablando aquí que es una exclusión entonces dentro del cuadro se precisa la información correspondiente en este caso son el monto que se va a excluir es de 16.550 se completa esta información el área de recursos humanos procede a efectuar o a solicitar la firma de responsable correspondiente de su área usuaria y va a proceder a remitirlo al área involucrada en la gestión de la CACA luego de haber efectuado esa exclusión por otro lado también vemos de que hay una inclusión que es el área de tecnologías de la información este anexo lo vemos en la siguiente diapositiva por favor aquí tenemos el anexo número 5 este anexo también es efectuado pero ya por el área de tecnologías de la información esta solicitud va a corresponder a la solicitud número 2 la van a llenar de igual manera el área usuaria va a completar la fuente el rubro la meta el clasificador de gas y el código correspondiente en atención al ítem que está o que desea incluir en este caso como vimos en el ejemplo es la suscripción de una base en línea va a colocar en todo caso el valor correspondiente a esta inclusión en este caso son de 13.500 soles y se va a proceder a la firma correspondiente y lo voy a enviar al área involucrada en la gestión de la CAP y como vimos en las disposiciones de las láminas anteriores luego de haberlo enviado al área involucrada en la gestión de la CAP se tiene que proceder a la gestión de su aprobación como se aprueba estas estas modificaciones a través del anexo 6 entonces vamos a seguir y ver el siguiente anexo por favor en la siguiente diapositiva ahí vemos el anexo número 6 este anexo ya es el consolidado en todo caso de esta inclusión y esta exclusión de de esta inclusión y esta exclusión tanto de el área de tecnologías de la información como el área de recursos humanos se incluye esta información en el anexo número 6 en primera línea vamos a tener la solicitud número 1 que fue la solicitud de la unidad de recursos humanos aquí se llena la fecha incluso de la solicitud en este caso fue el 4 de enero la solicitud es la número 1 el área usuaria que es el tercer campo que se llena es la unidad de recursos humanos en este caso se han colocado las siglas no hay ningún problema ustedes desean le colocan el nombre completo no este caso por un tema de de consignar usualmente todas las áreas usuarias no siempre tienen una sigla en este caso se ha colocado la URH que es la unidad de recursos humanos se completa la información o se incluye la información que ya ha venido en la solicitud de modificación el código del ítem que corresponde a la descripción que ha sido identificado por el área usuaria el clasificador de gasto correspondiente y acá vemos que en la información actual que teníamos era que se había incluido en el cuadro de necesidades por un valor de 16.550 un servicio de suscripción en línea esa es la información actual que tenemos porque es la información que nos dio en su oportunidad la oficina de recursos humanos sin embargo se ha identificado que ya no persiste la necesidad y corresponde efectuar la exclusión entonces procedemos a registrar también en los campos de exclusión esta información los 16.500 que deseamos retirarlos del cuadro de necesidades y posteriormente también incluimos la segunda solicitud el 5 de enero de repente les llega o les habría llegado esta información de la oficina de la unidad de tecnologías de la información que corresponde a la solicitud número 2 se precisa se incluye la descripción del ítem el código correspondiente definitivamente este ítem así como su clasificador de gasto que vemos que el clasificador de gasto permite que se habiliten los recursos en todo caso para esta oficina de tecnologías de la información y se procede a incluir la información de la inclusión en el cuadro de necesidades que es de 13.500 soles ¿no? entonces aquí ya vemos el consolidado de estas dos de estas dos modificaciones el cuadro de necesidades ahora pueden haber muchas más modificaciones nosotros en este caso estamos hablando únicamente de dos puede ser que en los casos de una entidad puede haber incluido tres, cuatro, cinco modificaciones considerando que esas modificaciones agrupan de repente todas aquellas las que lleguen en los primeros días de la semana para que el titular de la entidad o el funcionario que lo lee lo apruebe el último día hábil de la semana entonces acá se puede tener un consolidado mayor en este caso por el ejemplo tenemos dos que es lo que procede luego de que el área involucrada en la gestión de la CAP consolide toda esta información dentro de este anexo tiene que proceder a gestionarlo pero este área también definitivamente como ha gestionado la aprobación tiene que firmar este documento y luego procede a gestionarlo gestionar su aprobación a través de la suscripción del mismo con el titular de la entidad o el funcionario que se la haya delegado a la facultad como se aprueba el mismo firmando este anexo vemos en el anexo número 6 que en la parte inferior derecha vemos que está la firma número 2 suscribe este formato y con ello ya tenemos la aprobación es decir ya podemos iniciar la contratación de este servicio que nos había pedido la oficina de tecnologías y la información y luego se procede definitivamente con la publicación del mismo siguiente diapositiva por favor ahora vamos a ver un ejemplo número 2 ya no voy a andar en todo caso en cada uno de los artículos porque sabemos o hemos lo hemos recapitulado en 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 diapositivas anteriores igual yo los invito a que vayan revisando el artículo 27 de la directiva número 5 para que vayan de repente conmigo el momento de revisar estos estos casos ustedes también puedan ir viendo cuáles son los pasos cuáles son las disposiciones que prevé la directiva número 5 que ha sido aprobada con la resolución 14 del 2021 y publicada en el diario peruano el 26 de diciembre lo preciso por si quieren efectuar también la búsqueda dentro de dentro de la normativa correspondiente ahora el segundo caso cuál es una unidad ejecutora la 0013 AB ha recibido recursos de supliego de repente se le han habilitado recursos se le ha hecho alguna transferencia para efectuar la contratación de diversos insumos médicos y también bienes de aseo y limpieza afectos de dar cumplimiento con las disposiciones para la prevención de contagios del COVID durante la emergencia sanitaria del sector correspondiente ¿no? Sabemos de que actualmente por ejemplo venimos muchas entidades vienen todavía aplicando disposiciones ¿no? Algunos lineamientos contra la prevención ¿no? El contagio de esta pandemia ¿no? Para todos los colaboradores entonces tienen que seguir mitigando de repente cumplir con estas disposiciones de repente en este caso esta unidad ejecutora no cuenta con los recursos para para poder implementar estas disposiciones por lo que el pliego le está habilitando algunos recursos para que cumpla con estas disposiciones que en general de repente son del sector ¿no? y le está habilitando un presupuesto por 120.000 soles ¿no? Entonces la entidad tiene no esta unidad ejecutora no ha incluido estos insumos médicos estos bienes de aseo dentro del cuadro de necesidades porque los lineamientos probablemente salieron de manera posterior ¿no? y como no los ha incluido tampoco cuenta con esta disponibilidad presupuestaria oportunamente sin embargo su pliego le habilita los recursos entonces ingresan recursos para financiar estas necesidades ¿qué acciones tiene que efectuar la entidad? siguiente diapositiva por favor en principio confirmamos que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria porque el pliego le habilitó los recursos tiene estos recursos que es lo siguiente el área usuaria la oficina de administración o de repente la oficina el área usuaria en todo caso que desea efectuar esta esta compra ¿no? o quien tenga la necesidad por así decirlo ¿no? tiene que tiene que solicitar esta esta modificación a través del anexo número 5 ¿no? solicita esta esta modificación a para al área involucrada en la gestión de la CAP a través del anexo número número 5 ¿no? completa estos estos campos que ya los hemos visto en las anteriores oportunidades la fuente rubro también la meta ¿no? va a identificar cuáles son los ítems en este caso por ejemplo ha identificado que tiene que hacer la compra de algunos de algunos medicamentos como es la moxicilina el paracetamol pero también algunos insumos de aseo ¿no? algunos algunos insumos como escoba una escoba algún recogedor en particular ¿no? entonces todos estos bienes se incluyen dentro del cuadro de necesidades se identifica y a la par se identifica el código correspondiente se incluye el clasificador correspondiente y como no ha habido no existía en el cuadro de necesidades no hay una información actual porque todo corresponde a una inclusión dentro de los campos referidos al cuadro multianual de necesidades información actual bueno no habría información tampoco corresponde a una exclusión así que en los campos de inclusión se van a ver cómo se incluye toda esta información ¿no? en este caso las cantidades por ejemplo de la moxicilina son 15.500 teniendo un valor unitario de 4 soles cada uno es que se tiene un valor de 62.000 al igual para el paracetamol se están incluyendo una cantidad de 27.500 a un precio unitario de 2.000 perdón de 2 soles punto 10 se tiene un valor total de 57.750 luego también se encuentran por ejemplo estas escobas se quiere comprar tanto escobas como recogedores por una cantidad de 28 teniendo valores de unitarios de 4.22 y 2.98 por lo que se registran los valores totales de cada uno de estos insumos de aseo de limpieza y en total vemos que la inclusión es de 119.956 punto 60 soles teníamos los recursos habilitados que se habían otorgado a través del pliego que eran de 120.000 soles entonces se puede efectuar esta inclusión ¿no? el responsable de esta área usuaria va a ser la firma correspondiente y ¿qué es lo que procede? se lo remite al área involucrada en la gestión de la CAP vamos a ver la siguiente diapositiva por favor vamos a ver aquí el anexo 6 ¿no? aquí vamos a ver toda la información vamos a proceder con esta aprobación con la información que ya nos ha brindado el área usuaria la vamos a consolidar si es que habrían más bien esos servicios se incluyen todos los bienes y servicios la idea es que este formato contenga todo este consolidado por favor no es que por solicitud se aprueba una por una una por una la idea es que aquí lo puedan consolidar para que el momento que el titular de la entidad o el funcionario en 15 la haya delegado dicha facultad tenga toda la información y en un único documento pueda efectuar la aprobación ¿no? en este caso se ha colocado únicamente los 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 bienes los insumos esos medicamentos estos útiles de aseo únicamente aquí si no se abrirán de repente algunas eh celdas adicionales y se incluirá toda la información el responsable del área involucrada en la gestión de la cap va a proceder a firmar este documento eh y gestionar su aprobación ante el titular de la entidad con la firma número 2 que están viendo también en pantalla que voy a hacer algunas aclaraciones voy a leer algunos pie de páginas que tiene este anexo la primera es el el primer pie de página que tiene este anexo señala lo siguiente la información registrada en el presente anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la entidad u organización de la entidad no esos son campos eh que definitivamente tienen que incluir tanto el anexo 5 como el anexo 6 sin embargo eh también estos pueden ser ampliados por la entidad en los casos que su entidad considere pertinente incluir algún campo mínimo voy a colocar un ejemplo la actividad operativa desea incluirlo en este formato o de repente alguna información otra información adicional pues se agrega no hay ningún inconveniente eso es como le digo son campos mínimos si quieren agregar alguna algún campo adicional no hay ningún problema lo pueden realizar el segundo pie de página del anexo que menciona en caso de la solicitud de modificación corresponda a lo establecido en el literal 27.4 del artículo 27 de la directiva la entidad o organización de la entidad incluyen el campo en el cual se cita el documento que sustenta lo solicitado por el área usuaria que es lo que menciona el 27.4 como lo mencionamos en láminas anteriores que existen algunas situaciones en las cuales el área usuaria desea que la aprobación de su modificación el cuadro de necesidades no sea el último día de la semana sino requiere que sea inmediato por algunos casos en particulares no algunas excepciones algunas priorizaciones algunos casos de emergencia entre otros casos entonces va a sustentar ello ante el área involucrada en la gestión de la TAP entonces como eso es un caso excepcional en todo caso se va a proceder a abrir un campo adicional para incluir el documento que está sustentando esa necesidad sea un un memorándum sea algún documento de gestión interna de la entidad pues se incluye el campo se documenta para que al momento de la aprobación se pueda visualizar por qué existe una inmediatez diferente o una premura para la aprobación de esta modificación del cuadro de necesidades no esta es el segundo pie de página que contiene la directiva o este anexo y el tercer pie de página señala que la presente información tiene carácter de declaración jurada por lo que en señal de conformidad y en representación de la entidad o de la organización de la entidad es suscrita por los funcionarios correspondientes ¿no? Entonces eso es importante porque esta información es llenada de alguna manera por por los el área involucrada en la gestión de la capo por las áreas usuarias y va a ser suscrita por el titular de la entidad entonces esa información tiene carácter de declaración jurada Siguiente diapositiva por favor Entonces hemos terminado de repente con un ejemplo en el cual hemos tenido la transferencia de o la habilitación de algunos recursos a una unidad ejecutora por parte de su pliego vamos ahora a ver un ejercicio el ejemplo número 3 en el cual el área de mantenimiento de equipamiento de la entidad 440 incluye en su cuadro de necesidades del periodo 2022-2024 el servicio de mantenimiento de una campana extractora de gases el mismo que lo valorizó al momento de efectuar todo su cuadro de necesidades la entidad en atención a esta descripción general que ha realizado esta identificación ha programado de que este mantenimiento tenía un valor de 256.500 sin embargo después de haberlo identificado este cuadro como ha seguido la ruta correspondiente ha sido aprobado pero ya se inician ya se han iniciado ya las gestiones de contratación del mismo por lo que el área de mantenimiento cuando ya se aprueba y se comienza a ejecutar el cuadro de necesidades pues el área usuaria es responsable también de que se ejecute correctamente dentro de los plazos entonces han enviado los términos de referencia han enviado su requerimiento al área involucrada en la gestión de la CAP y que es lo que ha sucedido que ha pasado un tema en particular que el momento de iniciar todo este proceso de contratación ya que se tenían los términos de referencia y se tenía una mayor información al salir al mercado se ha encontrado que el valor referencial no es igual de repente al valor consignado en el cuadro de necesidades al momento que se identificó al momento de esta valorización es un caso que muchas veces sucede este valor referencial que se ha obtenido en atención al requerimiento es de 275 mil soles no es un monto mayor es un caso muy común porque al momento que se elabora el cuadro de necesidades como se menciona es una estimación de las necesidades no es un monto cerrado tajante ahí termina no porque luego se procede con la y se sale al mercado de repente y con información un poco más certera es que se obtiene un valor unos valores referenciales no entonces este valor ha sido mayor en todo caso no qué acciones se debe efectuar no la entidad se debe preguntar oye acá tengo una diferencia entre mi cuadro de necesidades y el valor que he obtenido ya con mis términos de referencia siguiente diapositiva en este caso les comento no es que se tiene que efectuar una modificación al cuadro de necesidades por si acaso esta necesidad ya ha sido incluida por el área usuaria entonces qué corresponde no como ya ha sido incluido básicamente la gestión que tiene que hacer la entidad son las acciones correspondientes más que para modificar un instrumento en el cual ya se había contemplado la necesidad son acciones correspondientes para la asignación o la habilitación de los recursos presupuestarias no este es un caso muy común y lo precisamos porque de repente ustedes se pueden preguntar tengo que modificar mi cuadro de necesidades o no lo tengo que modificar en este caso no es necesario y se lo mencionamos para que ustedes sepan no se preocupen no tienen que solicitar este anexo no tienen que hacer todas esas gestiones simplemente las acciones son para contar con esta disponibilidad del presupuesto con estos recursos con estos fondos para que procedan en todo caso con el proceso correspondiente o el inicio de la contratación siguiente diapositiva por favor aquí vamos a ver el último ejemplo también es un ejemplo probablemente muy común es vamos a ver el ejemplo número 4 el área de maquinaria industrial de una municipalidad AABB contrató en el año 2020 la adquisición de rotomartillo de 850 watts y 1750 watts algunos activos contrató porque necesitaba efectuar una reparación de pistas y veredas a fin de cumplir con un plan preventivo y correctivo de la infraestructura ciudadana entonces ya se viene ejecutando este contrato pero sucede un hecho particular un hecho fortuito se ocasiona un hay un reciente desastre natural que ha afectado ha dañado las pistas y la vereda que eran parte de este plan de infraestructura ciudadana por lo que se tienen que adquirir en todo caso mayores rotomartillos para cumplir con la finalidad del contrato entonces aquí se advierte que en todo caso para cumplir con esta finalidad propiamente la entidad ha analizado la normativa de contrataciones del estado ha visto si cumple en todo caso con la normativa para efectuar alguna adicional de este contrato y cumplir con la finalidad se han hecho el área de usuario ha hecho el análisis correspondiente cuenta con el sustento cumplido con esta normativa y se corresponde efectuar la adicional de adquirir o adicionar en todo caso bienes en el marco o para cumplir esta necesidad desea adquirir mayores rotomartillos de diferentes voltajes acá vemos que son diferentes rotomartillos diferentes bienes entonces la municipalidad ha hecho las gestiones correspondientes esta municipalidad ya ha recibido recursos adicionales por parte del sector de economía y finanzas para poder cumplir o para poder adquirir estos bienes entonces ya cuenta con la disponibilidad presupuestaria pero la entidad o esta municipalidad AABB se pregunta qué acciones debo efectuar ¿no? ¿debo incluir también mis necesidades? no las tengo que incluir porque ya es parte de un contrato 2020 que si bien lo he considerado mi cuadro de necesidades pues no sabía que iba a incluir o no se percató o no se habían incluido oportunamente de repente esta adicional que son casos que suceden en muchas situaciones ¿no? entonces la pregunta es qué acciones se deben efectuar siguiente diapositiva por favor en efecto como les mencionaba son bienes que se tienen que incluir porque son recursos también que se han adquirido o se han asignado por parte del sector de economía y finanza entonces el área usuaria esta área de maquinaria industrial de la municipalidad AABB tiene que hacer la inclusión de estos bienes en este caso son diferentes bienes por un lado veíamos que había un rotomartillo de 1750 watts y por otro lado un rotomartillo de 850 en atención a estos bienes se consigue se consigna el código correspondiente el clasificador también que ya ha sido habilitado en todo caso los recursos ya se tienen se consigna el precio de este bien en los datos correspondientes a la información actual del cuadro multianual de necesidades pues en efecto no tenemos ninguna información porque no se había identificado o no se había incluido en el cuadro de necesidades tampoco corresponde a una exclusión sino a una inclusión son en total son 20 rotomartillos 15 correspondiente a 1750 watts se incluye la cantidad tienen precios diferentes precios unitarios diferentes así que los que corresponden a 1750 tienen un valor total de 202 202 mil 500 soles se incluye esta información luego también se coloca la información del rotomartillo por 850 watts solamente aquí van a ser 5 se incluye el precio unitario de 10.000 soles el valor total es de 50.000 soles se consigna el total general de estas inclusiones que es de 252.500 el área involucra en la gestión perdón el área usuaria el área de maquinaria industrial llena toda esta información la firma su área responsable y procede remitirla al área involucrada en la gestión de la CAP siguiente diapositiva por favor envía esta información procede también a llenar el área involucrada en la gestión de la CAP consolida toda la información que ha recibido probablemente durante toda esta semana o de repente en este caso es un tema inmediato esa solicitud fue enviada el día de ayer el día 11 de enero por eso se ha colocado en la fecha de solicitud que ha sido el 11 de enero y procede al día siguiente a solicitar su aprobación al titular de la entidad entonces llena toda esta información correspondiente a la solicitud que ha recibido del área de maquinaria industrial llena la descripción del ítem el código correspondiente completa la información el área involucrada en la gestión de la CAP suscribe también firma este documento y para proceder con la aprobación del mismo el titular de la entidad también lo va a suscribir y para terminar con ello ya puede iniciar en todo caso la contratación de estos bienes y para cerrar en todo caso las disposiciones que han sido previstas dentro del artículo 27 de la directiva se publica en la sede digital no esos son algunos de los casos que hemos visto convenientes tocarlos en este webinar a manera de tener además de únicamente hablar de las disposiciones siempre es bueno hablar de algunos casos para que ustedes tengan un poco más claro la dinámica que ha sido prevista en la directiva de programación multianual de bienes, servicios y obras estos han sido los casos con ello termino el webinar muchas gracias adelante Cecilia para la ronda de preguntas gracias maricarmen por tu exposición ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas en esta sesión nuestra panelista hará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia asimismo nuevamente les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción preguntas y respuestas del evento es muy importante para nosotros tenerlo registrado muy bien maricarmen primera pregunta la primera pregunta dice la primera consulta dice así en el marco de la directiva número 005 a partir de cuándo será obligatorio el uso del SIGAMEF como sistema base para todas las entidades públicas gracias Cecilia por esa primera pregunta también a las entidades o a los participantes que se han inscrito agradecerlas por estas preguntas siempre es bueno en todo caso conocer cuáles son las consultas o las dudas que tienen en atención a esta normativa que emite la dirección general de abastecimiento y bueno respecto a lo que la primera pregunta que mencionaba Cecilia les comento que la directiva número 5 que es la directiva para la programación multianual de bienes, servicios y obras no ha previsto en sí la obligatoriedad del uso del SIGAMEF para todas las entidades del sector público las organizaciones de la entidad lo que indica particularmente y les voy a citar en todo caso lo que menciona el artículo 6 de la directiva es que la información de la programación multianual es registrada en el SIGAMEF en caso las entidades que cuenten con este sistema pues registran esta información en el SIGAMEF sabemos también de que existen algunas entidades que tienen algunos aplicativos de gestión administrativos ad hoc en los cuales registran esta información de la cadena de abastecimiento público estas entidades o organizaciones de la entidad pues registran esta información en sus aplicativos correspondientes para ello en efecto tienen que tener en consideración estos campos mínimos que prevé los anexos de la directiva y en los casos existan algunas entidades que no tengan ningún ningún sistema no ningún aplicativo informático para registrar la información de la cadena de abastecimiento y en tanto estén implementando el SIGAMEF pues utilizan los anexos de la directiva no esos Excel en todo caso que también está publicado en el portal web de la entidad para completar la información de la programación multianual pero no hay una obligatoriedad para que todas las entidades utilicen el SIGAMEF sino respetamos en todo caso las situaciones o los casos que tienen cada entidad con el registro de la información o los aplicativos que tiene para el registro de la información de la cadena de abastecimiento esta disposición que les he mencionado que es referida al artículo 6 que está mencionada en la directiva de programación multianual se ha efectuado en atención a lo establecido en la segunda disposición complementaria de reglamento del sistema nacional de abastecimiento que fue aprobado por el decreto supremo 217 2019 F5401 que tiene estos casos en los cuales habla de cuáles son los sistemas que utilizan las entidades o cuáles son las reglas que tienen que seguir aquellas que tienen SIGAMEF o sistemas ad hoc o en todo caso si es que no tienen algún aplicativo informático siguiente pregunta Cecilia muy bien es posible realizar la modificación del cuadro multianual de necesidades durante el año gracias por la pregunta en efecto es posible en principio comentarles que el artículo 27 que hemos mencionado también en este webinar indica que luego que se aprueba el cuadro multianual de necesidades este puede ser modificado en cualquier momento del año fiscal en concordancia con los pero siempre en concordancia con los con los criterios que han sido establecidos para la programación multianual de bienes servicios y obras y también la disponibilidad presupuestaria no entonces hay que tener en consideración que si bueno en efecto hay un criterio de flexibilidad que permite en todo caso las modificaciones las inclusiones y las exclusiones al cuadro multianual de necesidades pero para ello hay que tener en cuenta en todo caso además de los criterios la disponibilidad que tiene la entidad para efectuar los mismos siguiente pregunta Cecilia ¿cuál es la mejor fecha para realizar la programación de cuadro de necesidades en una entidad? Gracias de nuevo por la pregunta aquí les comento algo la directiva en sí no existen unos plazos específicos para poder efectuar cada una de las fases de la programación multianual de bienes servicios y obras sin embargo te da algunos alcances para que ustedes puedan iniciar o comenzar a elaborar el cuadro de necesidades ¿no? algunos alcances para que ustedes ya en todo caso en general todas las entidades se puedan organizar también y puedan gestionar cada una de las fases por ejemplo la fase de identificación de acuerdo a lo que señala la directiva se inicia el primer trimestre del año ¿no? si es que la entidad considera pertinente puede ya estar iniciando con las gestiones correspondientes sobre todo porque el año pasado en el periodo 2022-2024 ya han tenido esta experiencia de una programación multianual ¿no? entonces considerando estas disposiciones recomendamos en todo caso que ya considerando esta experiencia bueno prevean o se organizen de manera adecuada todas las entidades para que la fase de identificación en todo caso se inicie dentro de este plazo pero ustedes cada entidad verá si es que inicia de repente los primeros días de enero la segunda semana tercera entre otras ¿no? para la primera fase la segunda fase que es lo que indica la directiva de programación multianual que esta fase de clasificación se inicia una vez que el área involucrada en la gestión de la CAP se le ha comunicado ya cuáles son los montos o los recursos que han sido asignados a esta entidad para financiar todos los referidos particularmente al cuadro multianual de necesidades en virtud a la asignación presupuestaria multianual ¿no? entonces ¿por qué? porque en esta fase justamente como ustedes saben tienen que efectuarse algunos ajustes la clasificación la priorización entonces no hay una fecha específica pero hay que tener en cuenta o hay que iniciarla cuando el área involucra en la gestión de la CAP pues ya tiene esta información y por último la fase de clasificación y priorización se va a iniciar una vez que la oficina de planeamiento y presupuesto o la que haga sus veces les comuniquen en todo caso al área involucrada en la gestión de la CAP al día siguiente a la aprobación del mismo del PIA que se le dé esta información pues ya inicia con la elaboración de la última fase aquí si bien es cierto está el inicio por otro lado también hay que tener en cuenta que la aprobación del cuadro de necesidades en sí no la tercera fase sino la aprobación de todo el cuadro de necesidades se tiene que efectuar como máximo o dentro de los dentro de los 15 días posteriores de que se aprobó el presupuesto institucional de apertura entonces hay que tener en cuenta siempre esta línea de tiempo por así decirlo ¿no? porque vamos a ir recibiendo información y vamos a ir trabajando el cuadro multianual de necesidades ¿no? entonces como les mencionaba no hay un plazo preciso es importante la organización de todas las entidades si bien es cierto hay una disposición complementaria que está también en la directiva número 5 que la dirección general de abastecimiento en los casos que corresponda va a ir comunicando los plazos para las diferentes fases no siempre el comunicado gatilla que ustedes inician en todo caso estas fases ¿no? la directiva ya ha regulado ya les brinda estas disposiciones y es importante en todo caso que se organicen no van a haber comunicados que se van a hacer precisiones pero es importante en todo caso tener en cuenta lo que menciona o la normativa esta directiva de programación multianual siguiente Cecilia ¿cuáles son las últimas modificaciones en la directiva número 005 con respecto a la directiva anterior? Gracias Cecilia esto también es una pregunta muy recurrente sabemos de que el año pasado a inicios de año el primer trimestre se emitió una directiva que fue la directiva número 1 de programación multianual y actualmente tenemos la directiva número 5 ¿no? esa directiva que tiene algunos cambios ¿no? en el marco del perfeccionamiento normativo que se realiza en el marco de la programación multianual de bienes servicios y obras se han efectuado precisiones ¿no? precisiones como por ejemplo el artículo 7 habla de la participación el artículo 7 8 y 9 habla de la participación de las áreas involucradas en la programación multianual ¿no? y habla de algunas acciones que efectúan por ejemplo el área involucrada en la gestión de la CAP el área usuaria el área de planeamiento y presupuesto la que da sus veces dentro de la entidad tiene algunas funciones en esta en esos artículos se han efectuado algunas precisiones que que repercuten o en todo caso resaltan esta participación ¿no? cuáles son las acciones que deben efectuar como por ejemplo la orientación que brinda el área involucrada en la gestión de la CAP durante todo este proceso que gestiona la aprobación y la publicación tanto del CMN que es el cuadro multianual de necesidades como sus modificaciones ¿no? por otro lado para el área usuaria también hay algunas precisiones como la importancia también de remitir la información oportunamente dentro de los plazos que se coordine con el área involucrada en la gestión de la CAP pues sabemos que si es que el área usuaria no identifica oportunamente las necesidades pues el área involucrada en la gestión de la CAP no va a contar con información para poder ingresar en el cuadro de necesidades es importante que el área usuaria la brinde oportunamente porque también el área involucrada en la gestión de la CAP está velando está supervisando el cumplimiento de estos plazos ¿no? entonces esta responsabilidad este compromiso que tiene que tener el área usuaria pues se precisa dentro de la directiva de programación multianual y al igual como se ha hecho esta precisión para el área de planeamiento y presupuesto también se le está incluyendo dentro del artículo número 9 que la oficina de planeamiento y presupuesto siempre tiene que coordinar con el área involucrada en la gestión de la CAP la emisión oportuna de esa información referida de repente a las actividades operativas a la información presupuestaria de la asignación presupuestaria multianual el presupuesto institucional de apertura toda esta información tiene que ser enviada de manera oportuna al área involucrada en la gestión de la CAP pues para que se pueda organizar de manera adecuada y pueda cumplir con estas disposiciones entonces esas precisiones por ejemplo se han incluido dentro de la directiva también algunas otras referidas como a la información de almacén al stock de almacén que se tiene que tener en cuenta durante todas las fases no para tener información completa al momento de efectuar nuestra programación no también se han efectuado de repente algunas modificaciones respecto al proceso de propiamente de las modificaciones al cuadro multianual de necesidades no se ha incluido algunos anexos como el anexo 5 el anexo 6 no para la suscripción del mismo y tener algunos formatos que les los apoyen en las modificaciones y en la aprobación del cuadro multianual de necesidades y también algunas precisiones dentro de las de las disposiciones complementarias como por ejemplo que actualmente las municipalidades distritales que la directiva anterior estaban aceptadas de efectuar la programación multianual dos mil veinticuatro dos mil veinticuatro no tenían esa excepción pues en la actual directiva ya se encuentra en el marco dentro del ámbito de aplicación de esta directiva no he mencionado algunas de las disposiciones como les mencionaba son precisiones que se han efectuado para perfeccionar este marco normativo de la programación multianual de bienes servicios y obras siguiente Cecilia es posible realizar un pedido de compra o servicios sin modificar el cuadro multianual de necesidades ok gracias por la pregunta se pueden si hemos realizado o si hemos programado dentro del cuadro de necesidades y esta necesidad está contemplada pues mandamos el requerimiento no hay ningún problema no hay ningún problema no es que se tiene que efectuar alguna modificación siempre y cuando haya sido contemplado dentro del cuadro de necesidades ahora bien si esta necesidad corresponde a una modificación que viene de una tenemos que hacer una inclusión pues aquí si es importante que tengamos en cuenta lo que señala el artículo o el numeral 25.3 del artículo 25 que indica que para iniciar el proceso de contratación para poder nosotros enviar de repente requerimiento o poder en general iniciar todo este procedimiento es importante tener en cuenta que tiene que haber sido previsto en el cuadro multianual de necesidades no y en caso se requiera efectuar esta inclusión pues las áreas usuarias correspondientes tienen que utilizar o tienen que aplicar lo que indica el artículo 27 tienen que enviar tienen que hacer su solicitud no enviar el anexo número 7 al área involucrada en la gestión de la CAP para que se efectúe todo este proceso de la modificación del cuadro de necesidades y se pueda dar cumplimiento a lo estipulado en la directiva número 5 siguiente pregunta Cecilia ¿cuál es la obligatoriedad de la directiva número 005 considerando que algunas de las entidades no tienen automatizada la generación de los anexos para su modificación? Ok, gracias y esta pregunta también es importante porque hay nuevos anexos dentro de esta directiva o hay precisiones también dentro de estos anexos a respecto es importante indicar que que hay un artículo que es el artículo 6 que invito a que igual lo revisen porque aquí es donde la directiva menciona el registro como tiene que efectuarse el registro de la información de la programación multianual de bienes, servicios y obras ¿no? En los casos que las entidades tengan el CIDAMES pues no hay ningún problema saben de que el anexo 1, 2, 3 y 4 se encuentra dentro de esta plataforma ¿no? pero van a ver algunas entidades que por ejemplo tienen algún sistema ad hoc y tienen que considerar en todo caso estos campos mínimos ¿no? Pero hay que tener en cuenta que existe un pie de página ¿no? Un pie de página que lo leí en una de las láminas que menciona que estos son campos mínimos que pueden ser mejorados por la entidad ¿no? Y en todo caso si es que no tienen o si es que consideran pertinente incluyen algún campo adicional en atención a la información que cada entidad considere ¿no? Y si en caso de repente no tienen un sistema ¿no? Porque van a existir algunas entidades que actualmente no tienen un aplicativo informático para la gestión del abastecimiento para el registro de toda la programación multianual de bienes, servicios y obras pues en esos casos y en tanto van implementando el CIGAMEF ¿no? Para dar cumplimiento también a lo que menciona el reglamento del sistema nacional de abastecimiento pues pueden ir utilizando estos anexos ¿no? Estos anexos que justamente han sido incorporados para que de manera manual y en tanto vayan automatizando toda esta información puedan ir utilizándolos y puedan ir registrando la información puedan realizar el seguimiento adecuado no solamente al momento de elaborar su cuadro de necesidades sino también hacer el seguimiento del mismo siguiente pregunta por favor Cecilia ¿en qué beneficia la programación multianual de necesidades a los gobiernos locales considerando que estos cuentan con un presupuesto limitado? Bueno en general los beneficios que el cuadro multianual de necesidades brinda ¿no? a través de estas diferentes disposiciones y ya la obligatoriedad por así decirlo del cumplimiento o la elaboración de una programación multianual es un beneficio general para todas las entidades que se encuentran dentro del ámbito de su aplicación ¿no? Y es básicamente porque a través de un único documento van a tener toda la programación priorizada ¿no? de las necesidades de su entidad ¿no? en un único documento únicamente no solamente es la programación sino una programación por un periodo de tres años ¿no? y estas necesidades que se incluyen es justamente para el cumplimiento de las metas y objetivos de sus entidades entonces elaborar de manera adecuada les va a permitir saber en todo caso todo lo que cada usuario todo lo que la entidad en un único documento requiere para cumplir con estas metas con esos objetivos que tiene la entidad así mismo el cuadro de necesidades contribuye a una oportuna gestión de las adquisiciones pues en este documento vamos a tener todo aquello también que vamos a querer iniciar ¿no? un proceso de contratación que vamos a querer adquirir ¿no? entonces con ello articulamos en todo caso los demás componentes de la cadena de abastecimiento público como es la gestión de las adquisiciones y también poder conocer lo siguiente que continúa para la administración de los bienes porque la programación multianual es el primer componente aquí nace todo este proceso con ello programa programar de manera adecuada me va a permitir en todo caso la trazabilidad siguiente para los demás componentes y conocer en general toda esta información para poder articularlo de manera adecuada y también para que los actores que están involucrados involucrados dentro de la gestión del abastecimiento puedan tomar decisiones adecuadas ¿no? porque aquí voy a tener todos los bienes y servicios todos los bienes servicios y obras que se van a requerir por tres años y que ya han sido priorizados ¿no? siguiente pregunta Cecilia por favor ¿cuál es la relación entre el cuadro de necesidades y el plan operativo institucional? gracias por la pregunta bueno aquí la directiva en uno de sus artículos particularmente el número 7 establece la articulación con diferentes sistemas administrativos ¿no? hay una relación en general con el sistema por ejemplo de presupuesto público con el sistema de inversión pública ¿no? y también particularmente y ya un poco para responder la pregunta de esta pregunta es que también hay una articulación una vinculación con el sistema de planeamiento estratégico ¿no? que está a cargo de ese plan ¿no? y particularmente es porque se interrelaciona con las diferentes etapas del plan operativo institucional muy conocido como el POI ya que a partir del POI ¿no? vamos a obtener las actividades operativas las cuales estamos justamente vinculando con las con los bienes servicios y obras que voy a programar en mi cuadro de necesidades ¿no? entonces se requiere definitivamente este plan operativo institucional esas actividades operativas para en atención a ello poder iniciar mi desagregación que es cuáles son los bienes servicios y obras que requiero para este cumplimiento y al igual como como a través del cuadro multianual de necesidades ya se obtiene se tiene incluso esta valorización esta programación de los bienes servicios y obras estas necesidades pues a su vez esta información que es registrada en mi cuadro multianual de necesidades de la primera etapa es decir de la fase de identificación va a servir para considerarla dentro de la valorización del POI multianual ¿no? entonces es importante porque de alguna manera nos nutrimos o el sistema nacional de abastecimiento al momento de elaborar nuestro cuadro de necesidades nos nutrimos de la información del plan operativo institucional y a su vez esta información también le sirve a las entidades que realizan el POI para la elaboración de su valorización siguiente pregunta Cecilia ¿cuál es la oficina de una entidad sobre la que debería recaer idealmente la responsabilidad de la programación multianual de bienes servicios y obras? bueno aquí si bien es cierto tenemos un área que es el área involucrada en la gestión de la CAP que es quien dirige ejecuta supervisa toda la programación multianual es importante tener en cuenta que la directiva también prevé acciones información o la participación en general de tres actores no solamente el área involucrada en la gestión de la CAP sino también las áreas usuarias y el área de planeamiento y presupuesto en todo caso existe una responsabilidad de parte de todas de estas tres áreas para el cumplimiento de lo que menciona la directiva porque ello puede afectar el desarrollo o no o puede beneficiar o puede apoyar a que se cumplan con estas disposiciones entonces como les mencionaba hay un área que lidera que es el área involucrada en la gestión de la CAP pero también hay un compromiso hay una responsabilidad por las otras áreas para que no afecten el desarrollo adecuado de la programación multianual de bienes servicios y obras en todo caso yo por favor a través de este webinar sé que en muchas entidades también tenemos participación de las áreas de planeamiento de presupuesto incluso de las mismas áreas usuarias que la verdad tienen mucho interés en conocer estas disposiciones pues los invitamos a que revisen cuáles son las acciones o la información que tienen que remitir para que apoyen en todo caso al área involucrada en la gestión de la CAP y se desarrolle de manera adecuada se pueda tener un buen cuadro de necesidades y puedan trabajar en equipo porque el trabajo en equipo de estas tres áreas va a ser el éxito en todo caso de contar con un buen cuadro de necesidades Siguiente pregunta ¿Es posible adaptar o modificar los formatos presentados en la directiva número 005-2021-EF slash 54.0.1 o es obligatorio utilizarlos tal como se muestran en la directiva? Muy buena pregunta muchas gracias en todo caso justamente en el webinar hablaba y les mencionaba o leía en todo caso lo que indica la directiva o los anexos en los pies de páginas hay un pie de página en particular que menciona que los campos que siguen incorporados en los anexos son campos mínimos obligatorios ¿no? Es decir esa es información mínima que definitivamente se tiene que cumplir por todas las entidades ¿no? porque es información básica para que puedan elaborar su programación multianual ahora bien estos anexos pueden ser mejorados ¿no? Es decir se pueden incluir campos ¿no? No disminuir no quitar campos se pueden mejorar no hay información que cada entidad va a considerar pertinente que se deban considerar en todo caso la directiva prevé que estos campos se puedan ampliar pero no disminuir en todo caso ya para responder la pregunta en efecto pueden haber modificaciones pero por favor tengan en cuenta que es para mejorar los formatos y no para disminuir o retirar información de campos mínimos obligatorios que ya han sido previstos Siguiente pregunta Cecilia Bien Con la publicación de la directiva número 005 ¿se invalida la programación multianual de bienes, servicios y obras elaborada con los lineamientos de la directiva anterior? Gracias por la pregunta Aquí es importante precisar que la directiva número 5 la directiva justamente que hacemos mención y la cual ha sido materia de este webinar ha sido aprobada a través de una resolución que es la resolución 14-2021 F5401 la cual en su única disposición complementaria si bien deroga deroga la directiva número 1 también aprueba una nueva directiva de programación multianual de bienes, servicios y obras ¿no? En todo caso no es que se estén invalidando los actos que han efectuado en programaciones anteriores ¿no? Por eso es que como bien les expresé al inicio es importante tener en cuenta que la directiva en una disposición complementaria señala que las acciones que las entidades vienen efectuando ¿no? Por ejemplo para la última fase de consolidación y aprobación así como para la elaboración la la ejecución las modificaciones ¿no? La aprobación incluso el cuadro multianual de necesidades correspondiente al periodo 2022-2024 tienen que considerar en todo caso estas disposiciones de la directiva número 5 Siguiente pregunta Cecilia Sí justamente relacionada a la anterior la directiva número 001-2021-F slash 54.01 queda derogada con la directiva número 005-2021-F slash 54.01 En efecto como lo mencioné respondiendo justo a la pregunta anterior si es derogada la única la única disposición derogatoria de esta resolución 14 menciona de que ya se deroga la directiva número 1 y se comienza a aplicar en todo caso porque ya se resuelve su aprobación a través de la misma de la directiva número 5-2021-F Sí con la emisión de la directiva número 005 se modifican las fechas o plazos para la entrega de cada fase de la programación multianual de bienes servicios y obras no respecto a ello les comento que la directiva esta directiva número 5 no ha modificado no ha efectuado ningún plazo o que cambie las acciones que cada entidad debe de efectuar para las fases de la programación multianual ello se mantiene incluso en una de las preguntas les mencionaba de que no hay plazos específicos si bien a través de comunicados se pueden brindar algunos plazos para cada una de las fases en todo caso todo lo referido a la directiva anterior se mantiene siguiente pregunta Cecilia ¿Desde cuándo entra en vigencia la directiva número 005? La directiva número 005 que fue aprobada con esta resolución 14-2021 que se publicó en el diario el peruano el 26 de diciembre del año 2021 menciona que su vigencia es a partir del día siguiente de su publicación con ello quiero mencionar que en la actualidad la directiva se encuentra vigente para realizar en todo caso la programación 2023-2025 así como las acciones correspondientes a la tercera fase y la aprobación publicación y la elaboración del cuadro de necesidades del 2022-2024 ya la deberían de estar aplicando aquellas entidades que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la directiva siguiente pregunta Maricami como última pregunta ¿en qué ayuda a la entidad la realización de la programación multianual de necesidades considerando que los costos no son exactos las necesidades de la entidad pueden variar y la coyuntura del país no es estable si esa pregunta es una pregunta bastante recurrente y al respecto nosotros les mencionamos que la directiva multianual de bienes servicios y horas tiene la información justamente de todo lo que han identificado las áreas usuarias es como un consolidado de todo lo que las áreas usuarias han identificado para justamente cumplir con sus metas y objetivos pero ahora al momento de valorizar esas necesidades como bien lo menciona o lo menciona la directiva y también da pie un poco a la pregunta que nos han efectuado son estimaciones ¿no? son estimaciones para tener un aproximado porque el cuadro de necesidades es utilizado también por otras otros sistemas administrativos ¿no? para la elaboración de sus documentos también como por ejemplo para la la programación para la programación formulación y la aprobación presupuestaria ¿no? cuando nosotros tenemos un o elaboramos un cuadro de necesidades la directiva menciona que cada una de las fases va siendo remitida a la oficina de planeamiento y presupuesto porque ellos a su vez también van elaborando la programación y la formulación del presupuesto ¿no? esta información les sirve para tener una idea de la asignación que o el presupuesto que la entidad debería de tener justamente para poder financiar el cuadro de necesidades ¿no? entonces elaborarlo de manera adecuada identificar oportunamente así sean estimaciones porque como se mencionaba son estimaciones luego se van a corroborar cada una de las de los de los montos establecidos al momento de iniciar una contratación pero la idea es como se menciona es una programación es una estimación ¿no? es importante que sea tener una idea de todo lo que se requiere ¿no? van a ver más menos algunos algunas valorizaciones puedan ir a la baja algunas pueden requerir más como uno de los ejemplos que damos pero sin embargo ya tenemos esta estimación un aproximado de lo que la entidad requiere ¿no? esta ha sido la última pregunta les agradezco la participación de cada uno de ustedes además de su interés por participar en este ciclo de conferencias de capacitaciones que viene realizando la dirección general de abastecimiento para difundir la normativa del sistema nacional de abastecimiento con ello les agradezco los sigo invitando para que participen en las demás capacitaciones los demás webinars que venimos realizando y bueno definitivamente nos vemos en una siguiente oportunidad y desearles muchos éxitos en su gestión hasta una nueva oportunidad hasta luego gracias Cecilia muchas gracias maricarmen por tu participación en este evento agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia modificaciones al cuadro multianal de necesidades la misma que fue organizada por el ministerio de economía y finanzas en caso tengan consultas adicionales pueden realizarla a través del correo electrónico dga arroba mef.gov.p el mismo que en este momento aparecerá en pantalla el video de la conferencia será publicado en el canal de youtube del ministerio de economía y finanzas y los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto de la conferencia y hasta pronto de la conferencia